Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección de la Liga de Consumidores. En días pasados habíamos hablado de las facultades jurisdiccionales que se le atribuían por constitución a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues bien, en virtud de una de estas facultades administrativas, la Superintendencia de Industria y Comercio en días pasados sancionó con una multa equivalente a más de 2.400 millones de pesos aproximadamente a las empresas de telefonía celular más reconocidas en nuestro país, entre esas está Tigo, Claro y Movistar. Esa multa se impuso por cobrar contenidos y aplicaciones sin la aceptación expresa de sus usuarios. Además de la sanción administrativa, que valga decir es en primera instancia y que contra ella procede el recurso de apelación, se imponen una serie de instrucciones que esas sí son de obligatorio cumplimiento a partir de que la Superintendencia de Industria y Comercio las expresa y no procede recurso alguno, lo cual significa que a partir de este año y desde que la Superintendencia de Industria y Comercio se manifestó al respecto, las empresas de telefonía celular tienen que cumplir con estas instrucciones. Básicamente son dos instrucciones. La primera y es que todos los usuarios deben manifestar expresamente su aceptación para recibir las promociones de estas aplicaciones o suscripciones. Para tal fin, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó enviar unos mensajes en donde se le manifiesta al consumidor si quiere aceptar o rechazar las promociones que puedan llegar a sus teléfonos celulares, con la finalidad de que el consumidor acepte o rechace. Cuando el consumidor rechaza o simplemente no dice nada respecto del mensaje, ese silencio no se puede tomar como una aceptación, sino que simplemente cuando nosotros como consumidores aceptamos de manera expresa y por intermedio de estos mensajes de texto enviados a nuestros teléfonos celulares, se borra de tajo la oportunidad que tengan las empresas de telefonía celular de enviarnos promociones de suscripciones o aplicaciones. Por otro lado, y como una segunda instrucción dada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y que repito, es de obligatorio cumplimiento, se ha dicho que en cualquier momento los usuarios pueden dar por terminado o cancelar dichas aplicaciones o suscripciones. Y para tal fin, la Superintendencia ordena a las empresas de telefonía celular enviar unos mensajes en los meses de abril, agosto y diciembre, en donde le manifieste al consumidor la posibilidad que tiene de dar por terminado dichas aplicaciones en cualquier momento. Por otro lado, el usuario podrá enviar un mensaje en cualquier momento con la palabra cancelar a una referencia o un código de referencia que la misma empresa de telefonía celular debe poner en conocimiento del consumidor para que nosotros podamos enviar esa cancelación. Y la empresa estará obligada a enviarnos un mensaje en el que se nos constata que en efecto se ha cancelado esa aplicación o esa suscripción. Esto con el fin de qué? De que se respeten los derechos de los consumidores, de que no nos estén cobrando en nuestras facturas aplicaciones o suscripciones que nosotros no hemos suscrito. La investigación inició en el año 2013 y hasta este año ya la Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado las medidas necesarias. Repito, la sanción administrativa de carácter pecuniario tiene recurso de apelación, pero las instrucciones ya han sido de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas de telefonía celular. Por tanto, este cumplimiento de esa medida administrativa debe ser debidamente acreditada por las empresas de telefonía celular en los meses de abril, agosto y diciembre, que son los meses donde ellos tienen la responsabilidad de enviar a los usuarios ese mensaje en donde nos informen la posibilidad que tenemos de cancelar suscripciones o aplicaciones. Y la posibilidad de que nosotros como consumidores aceptemos o rechacemos el solo hecho de que nos lleguen a nuestros teléfonos de celulares nuestras o esas promociones de referidas aplicaciones. Entonces, la importancia de que como consumidores denunciemos y en dado caso nos están cobrando servicios que no hemos adquirido expresamente para que acudan a la liga de consumidores y se han sentido vulnerados, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que se encuentran abierta la posibilidad de solicitar indemnización de perjuicios por el caso en concreto. A todos los usuarios que se sientan identificados con el caso los invitamos a acudir a la liga de consumidores para que sigamos los trámites pertinentes. Los esperamos en nuestras instalaciones de la liga de consumidores ubicada en la calle 19 número 1148. Hasta pronto.